...y muerto. Ustedes no saben cómo está el potaje. Y yo quisiera añadirme, mi amor, ven acá, animation. ¿Quedan más patrocinadores? ¿Quedan? ¿No quedan más ninguno? Menos mal. Estos patrocinadores que se han... ...han tenido la suerte de que yo esté trabajando... ...donde ellos están anunciados, ¿qué hay de más guapa a mí? ¡Aplausos, aplausos, 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 don C. Guadalupe, suerte! ¿Se está viendo cómo lo van pegando o la mano con la bocina? Porque me parece que lo tengo dentro de mí. Te siento tan pegado que me parece que estás debajo del vestido. Y mira, aquí hay una muchacha que está ahí. ¡Mami! ¡Ya te pida! ¿Se te pegado a ti o no se te pegado a ti? Corazón, cuéntame, ¿cómo te fue el día? ¡Ay, si tú me besas el boquín tengo que matarte! ¡Mira! ¡Ay! ¡Ay, Dios, trágame tierra! El labio estuvo un centímetro por todo. Lo menos que le meto en la cabeza es un bafle. ¡Mira! ¡No, mentira! Somos amigos de hace muchos años. ¡A mí! Y... ¿Quién vino? ¡Amén! ¡No! ¡Ah! Claro, yo también creo. Yo me entregué a Jesús muchos años. El dueño de la discoteca. Y desde que me entregué a ese señor, a Jesús dueño de la discoteca, más nunca pasé hambre. Yo... Oye, me cuéntame, yo sé que tú eres una mujer de los años por ahí... Claro, no digales nada. Miren, que nada es una señora. ¿Sólo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, estuve con Cindy Loco, el Madone. ¿Puede ser mi amiga? Madone, una amiga mía. Vivi y yo, eh, que mañana está en concierto. Concierto, eh. ¿Eh? Ocala, ¿quédase aquí, no? ¿Es este por aquí? ¿O no? ¿A qué distancia? Dos horas. ¿Dónde es donde vive este John Travolta, que vive para acá? Sí, sí. ¿Eh? En Ocala. Yo traigo a mí, aplauso, aplauso para mí. No, yo también, yo estuve en su casa. Yo estuve en su casa en una gira que le dieron a unos turistas y la vimos aquí. Sí, no, Michael, se nos fue hace muchos años, lo más grande. Ahora, miren, se nos fue, ay, Dios me perdón, se nos fue Alicia. Ya, bueno, me ha callado, pidió boletín. Y yo no me estoy diciendo ni muerta de Alicia, que es el aplauso para esa grande, de verdad, que es lo demás. Yo quise entrar en el ballet de Alicia, no solo me dejaron por la cadera porque me hicieron una prueba de ballet. Hay un baile que hay, que es cuando te levantan, que tú abres los pies. Ahí mismo se me fue un pello, me tiraron por el piso. Y más nunca, me invitaron al ballet. ¿Ustedes creen que es mentira? Me dieron un tirón contra el piso, porque me levantaron de pronto y me asusté. Cuánto tiempo vas a estar por acá? No, no, hoy tonight. Esta noche. Porque el que trabaja conmigo es handerman y mañana tiene que abrir un pozo. Y no se puede quedar. ¿Ustedes creen que es mentira? ¿Ustedes creen que es mentira? ¡Ay, me caen los niños! ¡Ay! No, 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 pero yo también he estado en Toronto, en París, yo he estado en muchos países, la gente no me calcula, yo soy una locura. ¿Ustedes creen que es mentira que la persona que me trajo... Hoy, en la plaza de handyman, le toca manejar. Y me dijo, mira, coño, con mi madre. Yo creo que no me dijo, mira, yo, 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 yo te llevo, pía, pero yo tuve que mirar que mañana hay que hacer un pozo en un campo. Y son doscientos, pudo. Ahorita le dijo a Adrián, la cola termina en turismo, yo tengo que irme. Ay, dime, papá, a ver, que yo te pregunto. Sí, sí, mucho salvo. Muy bien, no me entendieron y seguí pa' Francia y... Muy bien. Ya estoy aquí en Tampa porque el lugar del menú es USA, lo demás, Alegría y Caballo Capao. Y yo me siento muy bien acá en Ayuma. Antolín va a Cuba, yo no, yo no me acuerdo en Cuba. Sí, había el paquete este día también. Y seguí pa' acá después. Ya estoy aquí, ya me tengo que ir porque hay personas que van a trabajar, Antolín está esperando, Alejandro y María está mirado. ¿Cuál es tu nombre pa' saber con quién trabajé? Eric. 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 Eric, yeah. Mira, ahí tienen a handy love. Felicidad. Yo quiero que me despidan... Ay. Yo quiero que me despidan con un aplauso. Hay dos otras gente que lo estoy mirando. Un momento. Que me están mirando con cara de otro. Sorry. Los que yo no les guste sufran. Los que les guste quiero que cuando yo diga one, two, three, todos los hombres me griten perra. Quiero verte, papá. Tú te imaginas así como es tu nombre decirlo. ¿Por qué no te pegás el pelo con cola loca para que no caiga más? No, de verdad, nos conocemos hace muchos años. Desde que lo conozco, tienes pelito igual. Y... Mira que el Puma tenía la pinta. Queda bien, mi amor. Queda bien. Ay, es bien. Vamos.